En este día de tu santo Adorándote amor mío que te encuentre muy feliz Eres tú en la vida lo que tanto adoro Un hijo tesoro de mi corazón Quisiera nombrarte mil veces amor mío En tanto divino mi esperanza en flor En este día de tu santo Hoy vengo a felicitarte Y alabes para ofrendarte La flor de mi inspiración Para ti esta canción Te traigo amorosamente Te deseo mucha suerte Con todo mi corazón Eres tú en la vida lo que tanto adoro Un hijo tesoro de mi corazón Quisiera nombrarte mil veces amor mío En tanto divino mi esperanza en flor Quisiera nombrarterences En tanto divino mi esperanza en flor ¡Gracias! 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 Hace tanto ese ajá en un rincón más lejano yo no sé por cuántos años ni ayuve ni pa' bailar tan de puta y gozada dicha en este mundo a ni teni un segundo se deje ne mando a ya me voy por otros lugares lo que ya va para siempre los mejores pretendientes de ya guaran de reje de pelín de esa hipota a mirar el cuello lo que tanto te gotiste el peto ya ya y te dejo bien para siempre que te despedí para siempre en la casa lo que no que Música 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 Sufrir con tu herida y con tu alegría, sentirme feliz Dejemos entonces que sea nuestra vida, dos almas unidas por la eternidad Así para siempre, amorosamente, yo tendré a tu lado la felicidad Amorosamente, quiero ser tu vida, amorosamente, seré todo de ti Llorar con tus penas, sufrir con tu herida y con tu alegría, sentirme feliz Dejemos entonces que sea nuestra vida, dos almas unidas por la eternidad Y así para siempre, amorosamente, yo tendré a tu lado la felicidad Yo tendré a tu lado la felicidad Música 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 Ocho guantes se ve un minero peá, cuáguo ari amambairo que Desapumicuevo y cuáguo ari amarejupipuevo o bollero que En mi bea y me no hago el arrasa, no se ve doy nemita cuña Y antes se ve doña ñoá, se mora y fú, pende se camá Música 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 Cada momento estoy pensando mi vida y pescita grande Música Música Busco ansioso de aquellas horas por los caminos y hay coja huele Ese sonido de vecina le soñé llamaron cajarte Y tú me abraza, vamos pasando hacia tu casa sederro No hay tesoro del que me espese, ya no hay tu paisa y envidia a ver Música Música Quiero me siga siempre amándome a ti ha de veima ayer Música Ya no me hallo en cautiverio, me cago huele mandereje Música Volar a leerme los pajarillos, no hija huele santo llero Y tú mi reina en la tanquera, ya ñoá y pines de tu pasé Música Dulce pequeña, pequeña mía, a ti te ofrendo mi adoración Música Eres el ángel de mis amores, florcita tierna de reseda Todas mis penas se alejan fresca cuando te veo dulce y botín Música Tu voz encanta como las aves, tu risa irradia, felicidad Tus ojos son mi bien, los rayitos de luz, hermosos sin igual Capullo de rosa, divino es tu voz, pequeña de mi amor Que colmas la miser, de dicha y placer Música Dulce y pequeña, pequeña mía, a ti te ofrendo mi adoración Eres el ángel de mis amores, florcita tierna de reseda Todas mis penas se alejan fresca cuando te veo dulce y botín Tu voz encanta como las aves, tu risa irradia, felicidad Tus ojos son mi bien, los rayitos de luz, hermosos sin igual Capullo de rosa, divino es tu voz, pequeña de mi amor Que colmas a mi ser, de dicha y placer Música 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 O Londrina que te fuiste de mi lado para siempre Este invierno de tu ausencia me consume sin piedad Ya retorna la canora, primavera floreciente Y aún tú me condenas a vivir en soledad Volvieron las aves, brindando a sus nidos Ya vuelven las flores, pero no mi amor Colores y aromas, luces y sonidos Repiten su fiesta frente a mi dolor Busco ansioso yo el encanto de tu pico y de tus alas Oh lombrina, fugitiva que inspiraste en mi canción Voy a solas rociando con mis lágrimas amargas Esta larga noche y triste de mi enfermo corazón Deja ese retazo, de lejano cielo Que tiembla añorando mi dulce prisión Y hasta mi guitarra, después de tu vuelo Producía tu nombre, abre mi aflicción Volvieron las aves, brindando a sus nidos Ya vuelven las flores, pero no mi amor Colores y aromas, luces y sonidos Repiten su fiesta frente a mi dolor ¡Oh! Tres tines, justice y sonidos ¡Oh! Bessie your state مت ¡Gracias! 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 Pasaron varias meses, también algunos años Y yo sin remediar todo el cual no hay que aprender Ya nada te importa que aún te siga amando Esa hija fue tu muerte, ya seré con él Mientras tú y me gozando yo por ti sigo sufriendo La hija tú y ningún momento se acabó y lo iban Es por eso que te llevo en mi eterno pensamiento De dañón, de roja, de ruina y de tú y lo nuevo ya Desde que te fuiste, dulce amor de mi querer Me quedé muy solo, sin la luz de tu mirada Y en mi nostalgia de profunda soledad Añoro el pasado de felicidad Quisiera que vuelva esa dicha de la que Esperanza mía, esperándote estaré Y en mi nostalgia de profunda soledad Añoro el pasado de felicidad Zuni, vida mía, yo te canto La canción que un día te brindara Vuelve pronto Zuni, mi querida Que se muere el alma mía Por tu ausencia de corazón No te olvides, nunca te lo pido La ilusión cumplido que vivimos Vuelve pronto Zuni, mi querida Que se muere el alma mía Por tu ausencia de corazón Desde que te fuiste, dulce amor de mi querer Me quedé muy solo, sin la luz de tu mirada Y en mi nostalgia de profunda soledad Añoro el pasado de felicidad Quisiera que vuelva esa dicha de la que Esperanza mía, esperándote estaré Y en mi nostalgia de profunda soledad Añoro el pasado de felicidad Zuni, vida mía, yo te canto La canción que un día te brindara Vuelve pronto Zuni, mi querida Que se muere el alma mía Por tu ausencia de corazón No te olvides, nunca te lo pido La ilusión cumplido que vivimos Vuelve pronto Zuni, mi querida Que se muere el alma mía Por tu ausencia de corazón Por tu ausencia de corazón No te olvides, nunca te lo pido No te olvides, nunca te olvides No te olvides, nunca te olvides car